Primas y primos, nos encontramos en la villa de San Jerónimo, doctor Ciudad Ixtepec, actualmente, no hombre, vamos a ir a visitar a un lugar donde, no, 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 una chulada de lugar bárbaro, un bar familiar, un bar restaurante familiar que se llama El Arrecife, aquí en Ciudad Ixtepec, para que conozcan ustedes, primero porque vamos a implementar esto nuevo, ¿no? Porque desde que grabamos Nizanda, bárbaro, que cómo llego a Nizanda, que cómo esto, cómo lo otro. Bueno, no se nos prendió el foco y hasta ahorita vamos a comenzar. Si ustedes vienen de, ¿cómo se llama? De Ixtaltepec, por así decirlo. Aunque vengan de Cuchitán, aunque vengan de Xadán y de Zamblada. Si ustedes vienen de para allá, hacia Ciudad de Ixtepec, van a llegar para localizar este precioso lugar acá en Ciudad de Ixtepec. Van a llegar en la esquina mero donde está, por allá, ahí de la esquina mero donde está este, ¿cómo te dije que era aquí? El corralón, el corralón, que, ay Dios mío, fíjate, a ver si no está mi coche por ahí, porque desde el otro día no pagué placa. Este, van a llegar a donde está el corralón y van a agarrar hacia, van a agarrar hacia la, la, este, ¿cómo se llama? A la derecha. Y si ustedes vienen de Ciudad de Ixtepec, ah, qué feo está el aire, pero ahí no entra aire, eso es lo bonito. Este, si ustedes vienen del centro de la Ciudad de Ixtepec, de Guevea, de Guevelaga, de todo ese rumbo, de, 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 hasta el fondo de la, de la sierra. Entonces van a venir hacia, hacia acá y van a topar el módulo número 2 de la policía, que está más abandonado que, que el mismo panteón del pueblo. Pero bueno, este, van a encontrar el, 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 como se llama ese que te dije, el módulo de la policía número 2. Y van a agarrar a la izquierda. Y pues, primas y primos, para eso ya saben, no, si vienen de allá para acá, donde está el corralón y, y este, ya ponle pausa porque. Una vez que agarren la calle, bueno, ahorita como estamos, este, ¿cómo se llama? Como vengo manejando, este, una vez que agarren la calle, luego, luego, como unos dos minutos de camino nomás. Se van derechito, no hay pierde. No, hombre, ¿a poco son guilla también para perderse? Si, ¿a poco cualquier persona se pierde en estos tiempos? Luego con GPS. Luego, luego, en la esquina, primas y primos, nada más de que esa camioneta está estorbando junto con ese tío con la bicicleta. Pásale, tío, por favor. Pásale, tío, pásale, tío. Mira, la otra camioneta. Ahí está el letrero, ahí está el negocio. Pásale, papá, pásale, mi rey. Pásale, bárbaro, pura gente que no sirve nada. Ahí está, mira, ahí está el letrero y aquí es donde vamos a ver este precioso lugar. Una vez, primas y primos, que entren ahí donde les dije y que al fondo, unos dos, tres minutos, luego, luego van a encontrar el letrerazo bárbaro con ese pescado azul. ¿Quién sabe si existe ese animal ahí en el mar? Pero bueno, van a encontrar luego, luego, el arrecife, bebidas, mariscos y carnes. Y ahí está el horario, ¿no? De once, de lunes a domingo. O sea que aquí no hay descanso, bárbaro. Estos ir que la sacan jugo a la gente que trabaja ahí. De once de la mañana a ocho de la tarde, de ocho de la noche. Prohibido entrar con bebidas y alimento. Ah, pues sí, como que, o sea, vas a venir a un comedor, a un restaurante. Nada más les voy a hacer un comentario, primas y primos, desde que estamos entrando, de verdad de Dios, desde que estamos entrando, está bonito este lugar, mira. Fíjate nada más como, como, no hombre, yo pensé que Cancún es que vine yo a casa. Yo pensé que Cancún es que vine a pasear por acá, pero bueno, ahí es como estamos entrando y hasta su entrada está bonita, pues, su entrada, su enramada. Su, su, no hombre, qué chulada, se ve que, que, que aquí, este, pues, lo hicieron con amor, pues, con dedicación, primas y primos. Una cosa sí les voy a decir para toda la familia que tienen niños y más de esos niños que, no es que sean inquietos, que no, 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 de esos niños que no sirven, pues, de esos niños que, 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 para aquí, que para allá. No, vengan para acá, para, fíjate tú también cuando, y fíjense qué es lo que tienen acá para los niños. O sea, las familias pueden estar conviviendo, pueden estar comiendo, pueden estar, este, y los niños pueden estar entretenidos, pues, y para aquellos que vienen de dos en tres, por favor, enfoca de aquel lado también. Este, pues, miren, ahí tienen unas, este, ¿cómo se llaman esas islas? No, son islas, son, 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 este, ¿cómo, cómo, 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 qué nombre tienen esas tú? Ah, palapas, tienen palapitas, tienen unas palapitas ahí. Pues, bueno, primas y primos, ahora sí, vamos a, vamos a, a, este, espérate, antes de que empecemos a, a que nos explique el señor, aquí también tiene otra entrada, ¿ah? No, hombre, una chulada de lugar, ¿no? Bonito, bárbaro, ¿no? Y verde, bueno, bonito, pues, y luego tiene más rama para que no te vean los otros de la gente. Primo, ¿qué tal, cómo estás? Este, ¿con quién tenemos el gusto? Con el señor Antonio Gómez. Antonio Gómez, a ver, dinos, cuéntanos, ¿de qué se trata esto? Bueno, pues, mira, más que nada, ya lo dijiste, ¿no? Es un lugar, este, familiar, para que vengan las familias, niños, y, este, pues, esto, como dijiste, se lo hizo con mucho amor. Este es un restaurante familiar, primo, ¿para qué? Para que vengan, degusten nuestros mariscos. Espérate, 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 espérate. Mira, no, no, va a estar aburrida su plática de este hombre. En lo que él le está hablando, da unos aspectos porque nosotros no editamos. Ajá, ahora sí, es un bar familiar, disculpa, primo. Es un restaurante familiar y se les invita a todos, pues, para que vengan con la familia. O sea, más que nada, aquí nosotros tenemos los eventos, este, cumpleaños. Si quieren hacer una fiesta aquí, también se les hace paquetes. Entonces, primo, nosotros nos adaptamos a lo que la gente quiera para este lugar. ¡Jojo! Pero se ve que los meseros están, este, bien, bien entrenados. ¡Ah, bárbaro! Ni el heroico colegio militar los tiene más firmes que como están ahorita parados. Sí, primo, ahora sí que, pues, ahí están los meseros, muy buenos meseros. Para, se los recomiendo a los que vengan, ellos los van a atender como usted se merece aquí, en este lugar. ¡Ah, perfecto! Bueno, vamos a empezar el recorrido, primo, porque nomás nos tienes aquí parados sin hacer nada también. Ya enfocaste ahí arriba, ya enfocaste, qué bonito, qué, no, de veras, qué chulada. Y ahorita, como viene la temporada de calor, ¿no está fresco este lugar? Sí, primo, sí, este es un lugar fresco, ahora sí que abierto, como ya lo viste, ¿no? Cuando hace mucho aire, sí, este, pues, hace fresco, pero no se llena de polvo, o sea, de que les esté cayendo encima de las comidas, no se les llena. Simplemente es un lugar fresco y, pues, cuando quieran tomar o los que quieran tomar, pues, a veces no se antoja, pero cuando se tiene ganas y tiene ganas de convivir uno, pues, tiene que venir. Pues, sí, el que quiere venir a comer sabroso y bonito y aquí con la familia, con la pareja, con la novia, con los amigos, enfoca los baños también para que vean de que está chulo el baño, este, y enfoca la guayabera de la muchacha también. Yo no sabía que las guayaberas se fajan, como lo metió ahí en su pantalón. Pues, ahí están los baños, vamos a la barra, este, vamos aquí. Primo, pero, a ver, platícanos, hay música en vivo, hay música, ¿qué haces? Siempre atrás de mí, primo, por favor, hombre, a ver, explícanos qué, en lo que tomas la barra. Sí, mira, primo, aquí, este, metemos, este, cuando hay eventos, metemos un teclado, este, metemos karaoke. Entonces, esos días, cuando se hacen esos tipos de eventos, que sigan la página, se llama El Arrecife, Restaurante Familiar El Arrecife. Ahí en la página yo subo todo, ya sea promociones, eventos, todo lo que se haga, y que nos busquen ahí, ahí, ahí aparecen. Ah, bueno, pues, como podrán ver, primas y primos en este lugar también, pueden escoger qué tipo de pescado van a comer acá, ¿eh? Para que, mira, ya, ya, así como la langosta, al otro lado, aquí también está el pescado, pero, bueno, yo creo que ese, ese nicosquín. Mira, hay un tiburoncito ahí, ¿de dónde sacaste ese tú? Pero, bueno, ven, pues, vamos a, ahora vamos a ir ahí donde están las cocineras, esas mozas que preparan el alimento, del alimento sagrado. Pues, vamos a ver qué tipo de, hola, primo, vamos, yo te sigo porque no es mi casa, tampoco sé por dónde está el camino, pero, pero es lo que estoy viendo de que, ujo, hay más planta aquí que el jardín del, 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 este, despacio, ché, despacio. Está caminando este hombre como, ajá, a ver, primo, espérate, 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 a ver, explícanos qué, qué, qué es esto, a ver, a ver, comenta. Pues, aquí tenemos un horno tradicional, un horno, pues, que lo ocupamos para hacer la, 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 los pescados, más que nada, lisas al horno, este, camarones al horno, pulpos al horno, filetes, o sea, de la, de lo que el cliente pida, pues, para eso está el horno, y si la gente lo quiere, que, que sea para. Espérate, tío, ahorita ya le voy a preguntar, por favor, está interrumpiendo la plática de este lado, ahorita le pregunto, ajá. Aquí lo que el cliente pida, primo, aquí lo que el cliente pida, eh, ya sea al horno, nosotros se lo damos. Ah, perfecto, bueno, pues, ahora sí, ha llegado el momento, vamos a entrar aquí con, con este, con la cocinera, no vamos a entrar tan, tan adentro, ajá, para no, este, pero a ver si la cámara puede, puede así de lejos enfocar tantito a la tía que está picando esa cebolla, bárbaro, pero con coraje, no cebolla, ajá, ¿qué es ese? ¿El brócoli? Es un betabel, primo, ahorita vamos a, se va a preparar, este, la comida de la especialidad de la casa, es un arrecife, es el que, el que distingue la. Ah, entonces, ¿tienes tu platillo aquí? Sí, ese es el platillo de la casa, que ahorita se va a hacer, y quiero que lo vean para que, pues, para que la gente lo conozca, y los que ya han venido, pues, ya lo conocen. Entonces, ahorita quisiera que, este, vieran la transmisión de cómo se prepara el arrecife. Ah, perfecto, bueno, vamos a ver cómo, cómo elaboran el arrecife, digo, el pescado, bueno, y de qué consta el arrecife, ajá, que yo pase, ¿dónde ya? ¿Ese, ese es el arrecife, un pepino, un pepino con cebolla? Bueno, primas y primos, pues, a ver, díganos, ajá, de qué consta el platillo fuerte de este lugar, el arrecife, ¿con quién tenemos el gusto? Anita, de mariscos crudos y mariscos, este, cocidos, el arrecife es una torre de mariscos, acompañado de verdura. Ah, bueno, eso es lo que están preparando ahorita. A ver, aquí la cocinera maestra, ella. Ah, usted, ajá, ¿con quién tenemos el gusto? Con Francisca Alvarado. Ah, bueno, ya estamos viendo que usted está, ¿qué está haciendo? Estamos curtiendo el marisco para la torre, la arrecife. Ah, muy bien, ¿usted dónde es? De acá, de Istepec. De Ciudad Istepec. Bueno, bueno, primas y primos, vamos a pausar un ratito esto, lo que están preparando el, el, y a ver cómo queda, porque va a ir al horno este o no entra el horno. Esto no entra el horno. Ah, es una presentación así, así de. Así es. Entre crudo y cocido. Entre crudo y cocido, frutas y verduras. Ah, perfecto. Bueno, pues vamos a ver cómo queda este famoso platillo. Primas y primos, tenemos algo curioso aquí. A ver, ¿qué es lo que ya le está avanzando con esto? Esto ya lleva lo que es betabel, pepino, mango rallado, y acá ya va camarón, pulpo y este, el curtido. Ah, bueno, pero, pero este. Sí, este es, este, una pulpa de tamarindo con jugo de naranja. Ah, bueno, ese es el que le va a dar el toque mágico. El toque mágico, exactamente. ¿Y ese lo hace usted o es de la casa? Sí, aquí lo hacemos, aquí de la casa. Sale, perfecto. Bueno, lo que sigan avanzando, vamos a ponerle pausa. Bueno, ajá, ¿y ahora qué? ¿Y ese pescado qué o qué? Lo están marinando con una mezcla de jugo de limón con pimienta y sal. ¿Y ese dónde va a ir ya? Al horno. Ah, ese lo van a preparar al horno. ¿Qué pescado es? Liza. ¿Una lisa? No lisa al horno, pero va a ir acompañada con marisco. Liza al horno acompañado con marisco. Mira. Bueno. Ah, miren, primas y primos, cómo va quedando esta, esta obra maestra. No, qué barbaridad, hombre. Ah, bárbaro. Ah, ya se hizo mi boca. Jo, 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 jo. No, no, no. Ah, bárbaro. De que lo, de, ah, no, no va a comer la hormiga, ¿no? No va a comer la hormiga, sí, sí. No, 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 no. Ahí va quedando, primas y primos. La especialidad de la casa platillo arrecife, VIP. Sí, sí. Pues, primas y primos, ya quedó esto. Miren, nada más, ya quedó, qué barbaridad. Por favor, enfócalo bien, porque, ah, bárbaro, no, no sé, nunca en la vida he visto uno de estos acá en el Istmo de Tehuantepeche. Mira, qué chulada. Una, si, si esto fuera de los arqueólogos, si esto perteneciera a los arqueólogos, tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis capas de, de, de puro marisco, bárbaro. Gracias, amiga, gracias, no, ahorita dejo diez pesos, gracias, no. O tienes terminal, porque la mera verdad con tarjeta de crédito es que voy a pagar este, porque, uh, bárbaro. No, hombre, qué chulada, primo. Bueno, pues, primo, ya por último, a ver, dinos, este, cuáles son los horarios, cómo está el tema acá. Mira, primo, aquí los horarios es de once a ocho de la noche, todos los días, abrimos todos los días. ¿De lunes a lunes? De lunes a lunes. Así es que la gente que nos está, nos va a ver en la transmisión, pues vamos, este, aquí no, este, no cerramos todos los, no cerramos ningún día. Estamos abiertos de once a ocho de la noche. Bueno, primo, y ya para, ya para, ya por último, porque, ah, bárbaro, de que se hizo agua mi boca, ya la camarógrafa, ya está temblando su mano como para echar, este, ya por último, que, este, que, si la gente viene y dice que vio el video con, con, que vino por el primo Sony, que, que, que promoción hay para esa, para esas gentes. Pues mira, para esa gente que venga, ahora sí que, que nada más diga que vio el video, nosotros improvisamos y vemos, pero de que, le vamos a dar un descuento, le vamos a dar un descuento. Aquí está el descuento, mira, uno de este. Pues bueno, primas y primos, ya vamos a, vamos a probar este, de, 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 está temblando, pero ya no mi cuerpo, ni mi alma, ni mi ojo, ni mi, está temblando mi estómago, o sea, porque no sé. Y este ya, primo, ¿cómo, cómo se come? A ver, dinos, porque la mera verdad, ¿no? Como Dios me dio a entender, como Dios me dio a entender. Pues primas y primos, esto fue, espérate, espérate, viene la misera otra vez acá, porque, ay, amiga, mira, que, que, ah, Dios mío. Bueno, vamos a ver qué, qué es lo que está agregando y, y, de veras, ¿qué es eso? Pues ese caldito, ese que, esto, que, que, ¿cómo es la entrada, la qué? Esa es una entrada, primo, por ejemplo, cuando llegan, eh, antes de que pidan, este, su platillo, se les trae una entrada de caldo de camarón, y unas, unos cacahuatitos, limoncitos, el totopito y el aderezo. Ah, por último, ¿qué tipo de cerveza vendes, pues? Tenemos en las dos marcas, tenemos, este, la que es Corona y la que es 2X Lager. Refresco, aguas y todo. Refresco, aguas, de todo. Pues bueno, primas y primos, con su permiso, vamos a, vamos a, ah, vamos a, juh, José, bueno, pues es que de todos modos va a entrar, pues, va a ir adentro. Vamos a probar el sazón acá de la amiga, por favor, siéntate, por favor, pero, shh, déjame degustar. Hum, bárbaro, ¿de dónde trajeron la receta? Es de aquí, de la casa. De aquí, de la casa. Secreto. De la casa. Pues primas y primos, ya conocen este precioso lugar, el, este, el, el, el arrecife, acá en Ciudad Istepec. Ya les dije cómo llegan, ya de ustedes, pero ya saben, vengan y prueben Calidad Izmeña.